Saber conciencia Nosotros no, en este momento nos estamos diciendo para ver si eso no es el Ezequivo nuestro El Ezequivo es un territorio venezolano, es un territorio delimitado que nos pertenece Aquí estoy, defendiendo lo que es nuestro, lo que nos pertenece Lo que históricamente es nuestro y nos han querido quitar Es hora de levantar la voz como pueblo, como el pueblo soberano Con la sangre libertadora que Bolívar rodeó Con esa herencia libertadora y defender lo que nos corresponde El 3 de diciembre que debemos salir todos y todas a votar por defender el Ezequivo que nos pertenece a todos Que el Ezequivo es de Venezuela Saber conciencia